Ya empezó la noche Vamos a pelar en un ratón Que traigan botellas de lo mejor A como me gusta el desmadre Ya se prendió el celular Ya me está sonando Son los plebes que me están marcando Quieren pasar un buen rato Me voy a alocar La pena sacar Con un buen champagne Quiero festejar No voy a parar Pues la vida solo es una Me voy a bailar No quiero acordar Hoy quiero sacar Esas malas vibras También por igual Los errores de la vida Y como dijo la chaviza Nadie va a parar Lo que yo quiera hacer con mi vida Como quiera me critican Lo que hago día a día Seré un borrachal Como dicen todos por ahí Pero lo bueno no van a contar Por eso disfruto el momento Buen amigo soy Con el que me tira a mil esquinas No se vayan con la finta Mejor tomen su tequila Me voy a alocar La pena sacar Con un buen champagne Quiero festejar No voy a parar Pues la vida solo es una Voy a bailar No quiero acordar Hoy voy a sacar Esas malas vibras También por igual Los errores de la vida Yo voy a cortar